El consejo Luisa Martín es mágico, como yo quisiera tenerlo en la muni De las familias él es un fanático, y en la comuna está en estado crítico En su intención hay objetivos tácitos, en la comuna hay sentimiento explícito Con la verdad comprenderlo es práctico, quiere ganar para ayudar a su pueblo Luisa Martín es el que gana, gana, es el mejor para la muni, muni Quiere el mejor cada plaza, plaza, y unas ganas de estar en casa, cansa Luisa Martín es el que gana, gana, es el mejor para la muni, muni Quiere el mejor cada plaza, plaza, y unas ganas de estar en casa, cansa San Martín es el mejor concejal, solo quiere ayudar, Luis San Martín el concejal San Martín es el mejor concejal, solo quiere ayudar, Luis San Martín el concejal Si recuerda, en la comuna de Cabrero, vota por tu concejal, Luis San Martín Bien, bueno, 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 pues asíано, vemos pronto Pero luego, comale, какой querido, mixing un poco más